Cada día que pasa puede que aumenten las tensiones, pero también se redoblan los esfuerzos para engalanar las instalaciones del tercer polo turístico del país a la espera de una feria internacional que, otra vez, saldrá de sus habituales predios capitalinos. Holguín se escogió porque además tiene una variedad de turismo en el sentido que tiene turismo de naturaleza, turismo histórico, cultural, tiene un turismo de sol y playa, tiene un turismo de náutica muy efectivo y que los clientes lo agradecen mucho. Holguín adicionalmente a eso tuvo muy buenos resultados durante el año 2016 que lo han hecho acreedor de este gran galardón. El área expositiva de Fit Cuba 2017 estará ubicada en el Hotel Playa Pesquero, instalación inaugurada por el comandante en jefe Fidel Castro en enero de 2003 y que fungirá como sede principal de un evento que promete. Durante la feria va a haber varias actividades, primero los recorridos por todas las instalaciones hoteleras y hoteleras, va a haber también el lanzamiento del producto Jibara como destino turístico y se va a hacer el último día, el día 6, se va a hacer el lanzamiento del mercado interno en la ciudad de Holguín con todos sus atributos. La presentación de decenas de productos por entidades locales, la interacción con un evento de talla mundial ya establecido como las Romerías de Mayo y la oportunidad de contar con circuitos turísticos que afiancen las fortalezas de este destino, estarán también entre las bondades de la feria, cuyo alistamiento es seguido paso a paso por las principales autoridades políticas y gubernamentales de la provincia con plena conciencia del compromiso contraído. Somos Cuba en esos días de la feria, los expositores, los organismos holguineros van a representar a Cuba y eso nos pone en una dimensión superior de responsabilidad. 60 kilómetros de playas, naturaleza espléndida y una veintena de instalaciones hoteleras con más de 5.400 habitaciones son algunos de los atributos que mostrará Holguín a empresarios, turoperadores, agentes de viajes y turistas en Fit Cuba 2017, una cita que se vestirá también con la reconocida cultura, la profesionalidad y el cariño de los holguineros. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.